¿Qué es el archivo histórico provincial y su intento de ser desmantelado? Es muy importante para todos los rionegrinos. Nosotros decimos que hoy es una jornada histórica muy importante porque acá no solo estamos los estatales, han comenzado a llegar vecinas, vecinos que están firmando los petitorios que se van a sumar a este abrazo simbólico y además historiadores, investigadores que muestran que ya no es una preocupación solo de ATE, que es una preocupación de los viedmenses, que es una preocupación que trasciende incluso las fronteras de nuestra provincia. Es una propia capital provincial porque lo que hoy está ahí adentro es la memoria. Nosotros queremos garantías sobre la preservación de este patrimonio, que no terminen cajas tiradas en un galpón abandonado y garantías sobre la preservación de las fuentes laborales de los trabajadores. Estas oficinas fueron cedidas en un momento por el IPROS, son propiedad del IPROS, hoy reclama su devolución. Nosotros decimos que no tenemos problemas en que exista un traslado. Ahora queremos una propuesta seria de traslado porque también es cierto que las condiciones laborales y las condiciones de preservación hoy están muy alejadas de lo esperable. Por lo tanto, no nos oponemos a un traslado, pero sí queremos que sea una propuesta seria. Jueves 7 de julio, paro de ATE, de 24 horas, los plenarios regionales impulsaron la necesidad de realizar una medida de fuerza provincial con anterioridad al receso de invierno. Para dejar plantado el debate de la necesidad que tenemos los estatales, los empleados públicos de esta provincia, de tener un nuevo aumento salarial. ¡Gracias!